Nos encontramos en el Car Sport Hotel Titicaca con invitados especiales que van a estar también presentes mañana en este gran aniversario muy esperado, número 90 del Club Always Ready. Así que estamos aquí con los chicos ya, todos animados para la gran fiesta que será mañana, el show de Andy, que se espera que nos hagan bailar a todos. Así que aquí estamos ya con los chicos, por acá estamos con Quintana, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos muy contentos por estar acá, mañana la gran fiesta. La verdad que es particular, ahora en el predio, así que preparándonos y vamos a hacer un temita que va a ser seguramente el hit de Always Ready. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando hasta el momento? Bien, bien, muy bien. Hoy estuvo hermoso, el lago, el recorrido, el barco, hermoso y nada. Así que todo preparado para mañana. Queremos contarles un poco también de los invitados que van a estar presentes mañana, que se esperan autoridades, se espera también la presencia de dirigentes del fútbol boliviano. Estamos con Arturo, quien nos va a comentar también acerca del arduo trabajo hasta llegar mañana, que bueno, todavía nos queda mucho por poder contarles y comentarles qué tal va a estar la fiesta mañana. Bueno, un saludo a todos, agradecer la cobertura de ti, agradecer tu presencia Nicole y bueno, ya ultimando detalles para la gran fiesta que mañana se va a vivir en Ancari, ya esperando a los invitados. Hay invitados especiales también que quieren mucho al club, así que aquí le vamos a dar la bienvenida. Por favor, preséntese su nombre. Mi nombre es Gustavo Zuljarán, barbero del club Always Ready. Bueno, muchas anécdotas por contarnos. Muchísimas, pero mañana, mañana. Bueno, aquí también otro amigo, su nombre, por favor. Emiliano Villanueva. Bueno, Emiliano, también muy querido en el club. Claro que sí, esperamos que sigan a Tigo para que vean esta conexión que tenemos con Always Ready y la familia La Paz. Les muestro un adelantito, todavía se escucha que están ahí ultimando detalles de, bueno, este gran centro de alto rendimiento, el más grande del mundo. Les pedimos con música para que ustedes también se pongan a tono de este aniversario número 90. Bueno, Nicole está preparada para la serenata, para la fiesta. Vas a estrenar mañana canción para Always Ready. Sí, también. Bien eso, ¿no? Sí. Oye, pero me llama la atención, cumpleaños, o sea, aniversario de The Strongest, de Bolívar, de Always. En abril fue muy fructífero para la fundación de clubes. Es como que le daba ganas de decir, oye, están celebrando esto, hagamos nuestro club. Creo que en el final Potosí también cumplió el otro día 80 años. Oye, y yo creo, mira, si Always está haciendo un nuevo tema musical, no le vendría mal a varios renovar, ¿no? Sí. Pues la música va cambiando, las tendencias, podría ya ir pensando varios clubes en renovar sus himnos, ¿no? Cambian los gustos musicales en la época también. Pero por lo que escuché, un ritmo gauchesco. Se viene con acordeón, con mucho. Bueno. Chicos, por.